hola hola mi familia destilosas qué tal estáis en el día de hoy espero que estéis súper bien hoy vengo con un nuevo vídeo y en esta ocasión os voy a contar la odisea que he vivido estos últimos días como muchas de vosotras ya sabéis me han hackeado el canal y hoy os voy a contar por si alguna está en la misma situación como ocurrió como lo solucioné por eso estoy aquí hoy y todo eso por si alguna tiene alguna duda o para que os enteréis de todo lo que ha pasado es la primera que es por aquí pero te ha gustado el canal te invito a que te suscribas para no perderte ninguno de los vídeos que os subo muy a menudo por aquí como debes de hacerlo es muy fácil vete por aquí abajo donde hay un botoncito rojo que pone suscribirse pincha en él y no te olvides activar la campanita para que youtube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo a nuestro canal y bienvenida porque ya eres una de mis estilosas y ahora mis chicas poneros cómodas porque os dejo con este vídeo comenzamos mis estilosas con el vídeo de hoy que como ya os he mencionado os voy a explicar brevemente lo ocurrido espero que si os encontráis en la misma situación os sirva de ayuda porque la verdad que yo estuve buscando mucho por youtube cuando me ocurrió y vi varios vídeos que me sirvieron de ejemplo bueno me remonto al día 27 de agosto de este 2021 era la noche de jueves a viernes yo me fui a acostar pronto normalmente chicas yo me acuesto tarde y me levanto muy temprano para dejaros siempre preparados todos los vídeos y todo pero ese día estaba súper cansada de hecho me quedé dormida en el sofá y me fui a acostar pronto me levanto a la madrugada no sé bueno no era de madrugada eran como las 6 de la mañana ya para ir al baño y una vez que voy a mirar la hora en mi teléfono móvil que lo suelo hacer para ver cuánto me queda para dormir o si ya me tengo que levantar pues me encuentro con la sorpresa de que youtube me había enviado un mensaje de notificación que se había eliminado el contenido de uno de mis vídeos por tener el contenido inapropiado y yo digo cómo puede ser entró a mirar y una vez que entró mirar no me deja entrar en el enlace por lo tanto intento acceder a mi cuenta no había manera me ponía la contraseña es incorrecta y luego debajo me ponía la contraseña ha sido cambiada hace seis horas por lo tanto yo ya caí porque días antes unos dos días antes o así google me había avisado de que había un intento de cambio de mi contraseña pero en otras ocasiones había ocurrido yo le daba a que no era yo la que intentaba cambiar la contraseña y ahí se quedaba todo pues en esta ocasión no mis chicas y me hackearon el canal de youtube sin tener acceso a mi cuenta de google de gmail por lo tanto no había manera intenté ponerme en contacto con google buscando por internet no había ningún con ningún correo electrónico en el que dijera que era la de contacto me fui a las oficinas de google a madrid allí me dijeron que no era de atención al cliente por lo tanto no me podían atender estaba desesperada ya no sabía qué hacer imaginaros el momento de agobio en el primer día fue un día que lo pasé tremendamente mal chicas yo suelo ser muy optimista siempre intento ver el lado positivo de las cosas aunque no sean muy buenas pero en esta ocasión estaba derrotada totalmente me sentía mal ni siquiera tenía ganas de comer porque no sé cuando no te dedicas a esto no lo sabes porque yo anteriormente cuando no tenía un canal tampoco lo sabía pero detrás de cada vídeo chicas hay un trabajo muy grande desde que lo pienso el vídeo hasta que lo realizo luego lo edito pues son muchas horas de trabajo yo tenía mucho contenido en el canal y bueno yo me desesperé porque creía que no iba a tener acceso porque no veía la luz al final del túnel ya que ni siquiera tenía cómo ponerme en contacto con google ni con youtube bueno esto pasó el primer día me fui esa tarde a la comisaría y puse la denuncia que de hecho cuando llegó a la comisaría el policía me dice bueno le explico porque quería poner la denuncia y me queda mirando y me dice pero eso se denuncia y yo me quedé con una cara como perdón eso allí están todos los datos chicas es como si te robasen la cartera de hecho tenían acceso pues a todo a cuentas toma todas mis contraseñas a números a todo 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 estaba allí porque ya sabéis que yo colaboro con muchas marcas por lo tanto había mucha información bueno pues el policía me dijo espera que le voy a preguntar a mi compañero porque nunca ha llegado un he llevado un caso de este estilo se fue dentro tardaron como 20 minutos aproximadamente hasta que luego me llamaron y puse la denuncia una vez con la denuncia en mano me puse bueno estuve buscando una de vosotras por instagram porque os lo avisé por instagram porque por suerte mi cuenta de instagram estaba con otra cuenta de hotmail por lo tanto no tuvieron acceso y por allí pude explicaros la situación y tal muchas de vosotras os habéis puesto en contacto conmigo por allí por mensajes diciéndome que había pasado con el canal que me buscaba y si no me encontrabais os lo agradezco muchísimo he tenido mucho apoyo estoy muy contenta en ese sentido y bueno luego me enteré que tenía que ponerme en contacto con google a través del chat directo que pasa que cuando tú no tienes un canal monetizado no tienes acceso al chat en directo mi cuenta estaba bloqueada por lo tanto no tenía acceso me puse en contacto con mi gran amiga gabriela que os estoy dejando que por aquí tiene un canal que se llama gabriela la banda la verdad que ir a echarle un vistazo porque se dedica al tema de ropa de segunda mano y tiene unos vídeos muy bonitos pues gracias a ella chicas accedí a entrar en contacto con youtube ella les explicó el problema que tenía y les dio mi correo electrónico uno nuevo que me tuve que crear claro porque el anterior no había acceso y se pusieron en contacto conmigo esto pasó pues si lo del hackeo pasó el viernes esto fue el domingo cuando me puse en contacto con youtube pues del domingo a el miércoles y youtube intentó pues recuperar la cuenta no había manera porque el que entró a hackearme el gmail me cambió todos los datos de recuperación los teléfonos correo bueno no había manera allí figuraba como que no era yo directamente pues me puse en contacto con google les envió un primer mensaje que obtuve respuesta como a los cuatro días y una vez que obtuve respuesta me ponían que bueno que me mandaban a un sitio que tenía que ir como de recuperación de cuenta pero que no me aseguraban que podía recuperar la cuenta intenté acceder nada en vano porque ya lo había hecho anteriormente y no había dado resultado entonces les envié un correo diciéndoles que yo necesitaba acceder a mi cuenta de google porque tenía allí muchos datos bueno que trabajaba con muchas marcas y tal y que era urgente y les envié la imagen de la denuncia por lo tanto si estáis en esta situación que me ha pasado a mí os recomiendo que vayáis a poner la denuncia porque sinceramente chicas esto fue lo que agilizó el trámite por así decirlo porque fue enviarles la denuncia y en menos de una hora me habían mandado un enlace para que recuperara mi cuenta me metí en él metí mis datos y chachán recuperé mi cuenta en menos de 10 minutos chicas al entrar en mi cuenta pues efectivamente me habían cambiado todos los datos de teléfono de gmail pues tuve que volver a cambiar todo y ahora chicas lo que os digo es que si tenéis vuestro canal lo aseguréis pongáis todas las contraseñas que las cambiéis habitualmente yo antes no me preocupaba porque pensaba que no era tan fácil acceder a un canal pero como veis sí que lo es por lo tanto os recomiendo que cada equis tiempo estéis actualizando las contraseñas que hagáis la verificación a dos pasos que venga que veréis que que bueno que tengáis el teléfono actual porque de repente era un teléfono anterior pues actualizar el teléfono poner una cuenta de recuperación que tengáis acceso a ella tenerlo todo al día porque chicas luego tenéis un problema muy grande en mi caso he tenido suerte y lo he podido recuperar una vez que entré en el canal le habían cambiado todo habían cambiado mi foto mi nombre los vídeos estaban en privado pero por suerte no habían eliminado el contenido por lo tanto esto lo estoy grabando ahora para explicaros un poquito lo que sucedió y dar comienzo a los nuevos vídeos porque yo a pesar de todo seguir grabando ya os digo que el primer día estaba derrotada no era yo sinceramente pero luego al día siguiente ya me puse a analizar la situación después de hablar con varias chicas que tenían canales y que les había ocurrido lo mismo y me decían que paciencia que se tardaba pero que lo iba a recuperar pues ya estaba más optimista una vez que había contactado también con ellos y tal por lo tanto yo seguí trabajando con mi rutina seguir grabando los vídeos porque tengo muchas cosas pendientes muchas colaboraciones y todo que obviamente quería traeros además el día que pasó eso yo tenía un vídeo programado para subir que lo estaré subiendo mañana no os preocupéis porque es un vídeo chulísimo que yo había grabado en mis vacaciones que está muy bonito es una colaboración con una nueva tienda que creo que os va a gustar mucho y bueno pues mis estilosas el vídeo de hoy es prácticamente para explicaros un poquito lo que ha pasado que no me había ido porque muchas de vosotras os habíais asustado pensando que era yo que vamos que había decidido no seguir con el canal para nada como me dijo mi amiga Gabriela en un mensaje que me envió al principio cuando pasó todo esto de apoyo que te lo agradezco de verdad desde aquí mil porque gracias a ti he podido recuperar el canal pues ella me dijo no te preocupes no el día porque tenemos estilo propio para rato y espero que sea así al menos por mi parte así será así que nos estamos viendo mañana en un próximo vídeo que mañana sí que sí que ya es un vídeo de los que a vosotras os gustan muchísimas gracias a todas las que os habéis puesto en contacto conmigo a través de mi instagram me habéis enviado mensajes por historia la verdad que ha sido un apoyo muy bonito que cada día somos más chicas que yo estoy muy orgullosa de la comunidad que estamos formando y bueno ahora sí que sí que me despido que me tengo que poner a grabar otro vídeo espero que paséis un día estupendo os mando un besito muy grande